El físico-culturismo El físico-culturismo es la actividad física encaminada al máximo desarrollo muscular de la musculatura visible del ser humano. Y sí, en efecto, este es un área en la que tú, querida amiga, has destacado y te has hecho notar a niveles insospechados. Y fue gracias a esa actividad y tus logros, tanto nacionales como internacionales, que mucha gente te conoce, o bueno, al menos cree conocerte, sin saber que para poder, si quiere intentar llegar a conocerte realmente, primero, tendrían que tratar a la profesionista, a la activista y a la mujer dedicada a la política. Pero sobre todo, tendrían que tratar a la esposa devota, la madre dedicada y la hija agradecida. Devoción, dedicación y agradecimiento que has empleado como estandarte de vida en cada una de las actividades en las que, de manera exitosa, en un momento u otro, has incursionado. Y, te confieso algo, quienes tenemos el gusto de conocerte, sabemos que con el simple hecho de escucharte, aprendemos. Aprendemos que nada te golpeará más duro que la vida misma. Y cuando eso sucede y el golpe nos tumba, tenemos dos alternativas. Una, quejarnos del golpe recibido y lamentarnos de la hematoma. O, agradecer el golpe aprendiendo a bloquear y por ende, contragolpear. Shira, cazar, querida amiga. Porque tan solo basta con verte, basta con escucharte. Pero sobre todo, basta con conocerte para realmente caer en cuenta que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y está únicamente en nosotros mismos definir el cómo, el cuándo y el por qué en el tiempo que se nos fue concedido. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Las Diez en Diez con su amigo Milorra. Hoy nos acompaña una mujer hermosísima por fuera, pero sobre todo hermosísima por dentro. Es una mujer quien desde hace tiempo ha sido activista política, ha participado en Big Brother, también participó en el Hexatlón, ha sido físico-culturista, tiene varias obras de beneficencia, actividades altruistas y para mí es un honor poder sostener esta plática con Shira Cazar. Shira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Emilio, y qué bonito todo lo que dices. Muchas bendiciones para tu proyecto aquí en redes, que llegues a mucha gente porque es muy importante lo que estás haciendo. Y pues bueno, a darle tu pregúntame que quieren saber, que quieren conocer, que yo soy libro abierto. Gracias, gracias, gracias Shira. Mira, te explico un poquito la dinámica de este programa. Yo lo que voy a hacer es que te voy a plantear 10 temas, 10 tópicos sobre los que la idea es que tú nos des tu punto de vista para que todos tus seguidores tengan la posibilidad de conocerte un poquito más a detalle como persona. Y llegará en el punto 5 lo que yo defino como el intermedio. Te voy a mostrar estos tres sobres y la idea es que tú elijas uno de esos tres sobres. Yo te formularé la pregunta que contiene este sobre y tú nos darás una de las cuatro respuestas que contiene cada pregunta. ¿Te parece? Me siento como en la catafixia, ¿no? Ándale, algo parecido. Shira, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio. Bueno, empezando. Shira, vamos a suponer que yo tengo una caja. Yo llego con esa caja y te la entrego. Y te digo, Shira, en esta caja vas a encontrar todo aquello tangible o intangible que a lo largo de tu vida personal y o profesional has perdido. Y te garantizo que lo vas a encontrar. ¿Qué sería lo primero que buscarías y por qué? Pues yo creo que ser más noble, tener un carácter como más tierno, creo que conforme pasan los años uno se va volviendo, bueno, yo en mi aspecto siento que me voy volviendo como más a la defensiva, un poco más agresiva por el entorno que uno vive con la sociedad. Porque, desgraciadamente, el ser humano, nosotros somos bastante complicados y, pues bueno, yo te puedo decir que la etapa más bonita de mi vida fue mi infancia. Y cuando ya me enfrenté al mundo es donde tuve como ese cambio de personalidad. Pero yo era una niña súper buena y que digo, ¿por qué soy tan enojona? ¿Por qué soy? No me gusta a veces como, no encuentro una ganada. ¿Por qué soy enojona? ¿Por qué no tener prudencia? Entonces siento que me faltan cosas. Yo tenía chicas. Entonces yo creo que sería lo primero que intentaría recuperar y buscar. Perfecto. Shira, gracias por compartir eso con nosotros. Perdón, voy a hacer una pausa. ¿Me escuchas bien, Shira? Sí, perfecto. Yo sí te escucho perfecto. Ah, es que de repente se pasmó tu imagen. Espérame. Ok, ahí está. Ya, retomamos. Perdón. No, hombre. No, 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 no te preocupes. Bueno, como te decía, Shira, gracias, gracias por compartir esto con nosotros. Ahora, tú tuviste la posibilidad de participar en dos programas, dos realities, por así decirlo, de características totalmente diferentes. Uno es, o mejor dicho, fue el Big Brother y otro el Hexatlón, donde pues en uno se priorizaba más que nada, refiriéndome al Hexatlón, tu capacidad de sobra, es decir, físicoatlética. A ver, platícanos un poquito, comparte con todos tus seguidores. Me quisiera meter en la psique de Shira, de la mujer que fue al casting, cómo fue el proceso, cómo te avisaron que habías sido seleccionada, qué sentiste una vez que fuiste seleccionada, y cuando entraste, vaya, y cómo te sentiste. ¿Qué es lo que piensa un participante, tanto de Big Brother como del Hexatlón, estando ahí adentro, y sabiendo todos los sacrificios que conlleva el estar ahí, y al mismo tiempo los retos que esto implica? ¿Qué pasa por tu mente? Pues mira, primo, te voy a hablar de Big Brother, que fue el primer reality show donde me encontré. Toda mi vida, desde niña, quise ser actriz, era mi sueño, veía las novelas, y yo me veía ahí. Entonces, creo que todas las personas que les gusta como la farándula, por así decir, o lo artístico, pues cuando se les da la oportunidad, lo hacen. Nunca me dejaron, porque soy de provincia, mi mamá primero estaba en la carrera, después de la carrera comprar mi casa, y yo ya ganaba bien. Entonces, fue como por suerte, por así decirlo, porque la vida me fue llevando por ahí, en una comida. Fíjate, yo ya me había graduado, duré 10 años trabajando en el Congreso del Estado, ganaba súper bien, y yo ya estaba buscando un consultorio para estar en un área de puros médicos, como psicóloga, porque soy psicóloga, o en alguna casa, o algún local. Y en ese inter, en una comida, en una cena, no recuerdo el nombre del amigo, pero un amigo me dice, oye, hay casting de Big Brother, ¿por qué no lo haces a ti que te gusta todo eso? Y le digo, ay no, pero yo ya gano bien, o sea que voy a andar en esos trotes, pero te mueven la semillita, porque, pues es algo que te gusta, que nunca me va a dejar de gustar. Y digo, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no hago? Capaz y ni quedo. O sea, yo siempre pienso en negativo, porque cuando piensas positivo y caes, sientes como más feo el golpe. Entonces, fui a hacer casting, y se me empezó a meter, y a meter, y el primer lugar donde empezaron a hacer casting fue aquí en Guadalajara. Yo acababa de comprar mi carro, iba a venir con amigos y amigas, todos íbamos a pagar la gasolina, y todos se me rajaron al final. Y solo un amigo, ahí del gimnasio, que da zumba, pues me dijo, yo si me contigo, vámonos en autobús, hice cuentas, porque yo soy una persona muy cuadrada. O sea, yo para dar un paso tengo que tener todo fríamente calculado, si no, no lo doy. Entonces dije, voy a gastar en esto, acá, acá, no, no, no me salen los números, este, no, no voy a ir. Y el segundo lugar donde lo iban a hacer el casting era en Monterrey. No sé por qué yo tenía el pensamiento de que los regios, pues ya tienen como todo apoderado, y que no, era más fácil yo que quedar en Guadalajara que en Monterrey. O sea, tenía como esa idea. Animé, agarré mi carro y me fui sola a Monterrey, llegué con una de mis mejores amigas, y me fui a hacer el casting, fue a las 7 de la mañana, hice todo el proceso, muy interesante el proceso, porque en la fila te encuentras toda, es un circo. Toda clase, mujeres dando tangas, enanitos, señoras con hijos, o sea, miles de historias, o sea, increíble que si es un circo, y pues llegué muy temprano y de 7 de la mañana a 8 de la noche. ¡Wow! Entonces fui pasando los filtros y los filtros, hasta que al final hubo algo que a mí me dio como la de que probablemente a lo mejor Ikeo, cuando nos hacen la entrevista final, que son pocos los que quedamos, es una entrevista de tu vida en general, porque tatuajes, porque estudiaste, tu mamá, tu papá, todo. Todos salían de la entrevista y se iban, y cuando yo salí, una de las chicas de producción me dice, ¿te puedo tomar una foto? Y yo, sí, me la tomas, se da la media vuelta y se va. Y me llamó la atención porque yo estaba viendo los que pasaban y a nadie le habían tomado una foto. Y dije, o sea, ¿la tomaron adentro? ¿Qué pasó? Estaba así como intrigada. Y pues bueno, la típica, yo te llamo. Claro. ¿Por qué es el casting? Porque quise vivir la experiencia, porque no buscaba ser famosa como muchos creen que entras a un reality para buscar ser famoso. Yo buscaba porque yo quería vivir la experiencia, porque Big Brother fue un ícono de los reality shows. O sea, fue sumamente importante. Y bueno, si secundariamente se me da la oportunidad de entrar a una novela, claro, estaba feliz. De hecho, cuando yo salí, yo le dije a Miguel Ángel Fox, ayúdame, está en las novelas. Me dijo, no, pues es que mi chamba son los realities. O sea, lo más que te puedo ayudar es, pues, hacerte alguna cita, pero no me, o sea, como muy cortante. No me corresponde eso. Y a mí, estando yo en Ciudad Victoria, el que me habló fue Juan Osorio y se dio la oportunidad de estar en su novela y todo. Pero así fue. O sea, fue todo como muy mágico. Yo siempre, lo que siempre quise saber, y yo se lo dije a producción, quiero saber por qué quede yo. Porque aunque yo tenga una locura, aunque yo sea de alguna personalidad, pues personas como yo debe de haber miles en el mundo. O sea, ¿por qué yo entre tanta gente? Eso creo que, no me lo dijeron, creo que es lo que me tiene todavía con eso. La duda, ¿por qué tú? Porque yo, todo el mundo había dicho que era recomendada el gobernador. Le hablé a la esposa del presidente municipal para que me prestara una cuera y ni siquiera tuve acceso. Aunque trabajaba en gobierno, pues tú sabes que los altos mandos, pues no te voltean a ver. Entonces, hasta que ya, ¿verdad? Dice ruido. Y le hice mucha difusión a mi estado. Pero no, o sea, yo entré porque yo fui y hice casting. Si no lo diría, entré recomendada porque no tengo ningún problema en decirlo. En Exatron sí fue diferente. Y entonces, yo con eso voy a estar toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué vieron en mí? O sea, ¿qué vieron en mí? Lo que estamos viendo todos ahorita, Shira. Una personalidad encantadora en toda la extensión de la palabra porque te muestras tal como tú eres. Eres expresiva, eres sincerota, como quien dice. Te aseguro que eso fue lo que vieron porque tú llegaste sin poses. Te mostraste tal y como eres y eso es lo que se pretendía o al menos es lo que yo me imagino. O sea, pues puede ser, no sé, pero sigue la duda ahí. Y en Exatron fue diferente porque en Exatron ya había hecho cositas, como dice el dicho, novela, ya traía como un currículum. Y entonces yo estaba en Ciudad Victoria preparándome porque iba a una competencia internacional de fisicoculturismo. Me alboroté, era una competencia muy importante en Colombia y era la oportunidad de hacerme atleta profesional de la IFBB. Y en ese Inter, que me faltaba como un mes para ir a la competencia, me habla un chico que trabajaba con Pedro Damián. Ay, no, David. David me habla, trabajaba con Pedro Damián. Y me dicen, oye amiga, veo que anda súper bien atléticamente, fíjate que va a haber un reality. Es de puros atletas, de puros deportistas, nadie del medio. Y pues tú sabes que yo no manejo deportistas, yo manejo artistas. Entonces dice, me están pidiendo atletas y tú encajas perfectamente. O sea, has hecho cosas del medio, estás ahorita preparándote. ¿No te interesa hacer casting? Y le digo, pues claro. O sea, te digo, se vuelve a despertar. Claro. Y se pasa para enseñársela a los turcos. Y luego me habla y me dice, les encantaste. Te van a pagar vuelos para que vengas a hacer el casting. Hice el casting con más de 100 atletas, como 120, 140 eran. Nos dividieron como en tres días. Ahí tomé fotos con Rommel Pacheco. Estaban unos chicos muy importantes del CrossFit de Monterrey. O sea, muchos atletas. Pero ahí sí fui con un poco de empujoncito. Ahí sí fui con ayuda. Y ya, este, fue un reality. La verdad que me llamaba mucho la atención porque a mí siempre me ha gustado el deporte. Me he dedicado toda mi vida al deporte. Fui atleta de atletismo muchos años. Representé a Tamaulipas. Luego me cambié al físico-culturismo. Entonces, siempre estuve como en esa onda. Y ser reconocida como físico-culturista porque en México no está reconocido el físico-culturismo. No le dan la importancia. En Estados Unidos sí es todo un ícono los eventos del Mister Olimpia, los modelos fitness. Y aquí, pues, como que el Mister México es X, todo es normal. Entonces, yo decía, una físico-culturista en un reality de deportistas. Iba a ver de todo un poco. Entonces, dije, qué interesante. Claro que cuando entramos metieron a personas que se dedicaban a la actuación. Que no tenían nada. Que eran deportistas, pero no eran tanto deportistas. Eran más actrices y así. Actores. Porque querían levantar. Como era la primera vez de hexatlón. No sabían si iba a pegar o no. Y querían levantarlo. Entonces, metieron gente ya famosa también. Y, pues, me fue muy bien. Pero el reality era como un survivor. O sea, un atleta. Comer horas, descansar. Entonces, a mí me lo plantearon diferente. Cuando entramos, nos daban una taza de arroz en todo el día. Y lo peor es que no te... Sí. Y antes de los juegos, una rebanada de piña y un gaitore. Pero no te decían a qué horas te toca la taza de arroz. O sea, no decías de qué hay en la mañana. Entonces, estaba como muy duro. Y yo sufrí muchísimo. O sea, yo lloraba todos los días. Dije, no, ya me quiero salir. El travieso hizo un show. Fue el limón, el productor, fueron los turcos. Y empezaron, gracias al travieso, empezaron a dar una taza de vegetales. O sea, daban una taza de arroz y una taza de vegetales. Sí. Creo que lo fueron... Creo que lo fueron modificando conforme fue pasando el tiempo. Porque los turcos tienen otra cultura. Me decía uno de los turcos, tienes comida. O sea, en la guerra no se tiene comida. O sea, traían como otra onda. Traían la... Claro, claro. Creo que son los creadores del Survivor. Entonces, querían hacer como deporte con Survivor. Era una mezcla muy rara. Que yo dije, no, ya me quiero salir. Ya, ya, ya. Y pues, salí nominada. Y a la primera semana fui la primera que salí. Y tú fuiste feliz. Tú dijiste, gracias, Greg. A conseguir lo que quería. Ya me fui. A comer rico. Venga para acá. Un filetito, no sé, pollo. Lo que tú comas, vegetales. Todos los que quieran, vengan, ¿no? Pasé por dos sentimientos. Porque cuando salí, vi lo fuerte que estaba el reality. Y sentí como gacho el haber salido. O sea, me sentí muy mal. Dije, ¿por qué? Me hubiera quedado más tiempo. Que llorona. Que cobarde. Y me sentía mal. Pasó como un mes y medio. Y me operaron de urgencia. Porque yo tuve un embarazo ectópico. 15 días antes de entrar a, de irme a República Dominicana. Me hicieron estudios médicos. Prueba de embarazo y todo. Y en todo salí bien. Una semana antes de tomar el vuelo. Pues ya sabes la despedida con, con el que era, con el que es mi esposo. Que era mi novio en ese entonces. Pues me mandó premiada. Qué caray. Y yo tuve un embarazo ectópico que era en, en las trompas. Si yo me he quedado en Hexatlón. O sea, yo te lo puedo decir así. Yo me les muero. Te voy a decir por qué me les muero. Porque en Hexatlón eran muy duros. Si tú decías, me duele la rodilla. Hasta que se te estaba desgarrando la rodilla. Te llevaban con el médico. Entonces, si yo hubiera empezado con dolores. Probablemente me hubieran dado un calmante. Y es que se tranquilice. Porque los turcos son muy estrictos. Me encanta que sean estrictos. Los turcos y los judíos. Y todos tienen otra. Su manera de pensar es totalmente diferente. Porque su estilo de vida. Y porque su lado izquierdo del cerebro. Funciona diferente que un mexicano. Entonces, son muchos factores. Que te digo. Probablemente yo me los hubiera muerto ahí. O sea, por eso digo. Por algo pasan las cosas. Dios no mueve el mundo a lo tonto. Qué bueno que fue así. Después lo entendí. Pues sí, como tú dices, Shira. O por algo pasan las cosas. Gracias por compartir esto con nosotros. Y en la medida que lo describías. Te juro que lo hiciste tan bien. Tan descriptivo. Valga la redundancia que yo me sentí ahí. Me veía ahí. Oye, Shira. Y bueno, tú evidentemente. Has tenido una gran experiencia de vida. En el ámbito personal. Y ni qué decir en el ámbito profesional. Variando tanto. En materia política. En materia deportiva. Vaya, hasta en materia artística. Y yo soy de los convencidos que cuando viene uno a esta vida. Pues es para cumplir con una misión. Y parte de nuestras tareas. Es descubrir esa misión. Pero en el proceso. Pues gente cercana a nosotros. Muere. ¿No? Como yo le quiero decir. Se nos adelantan en el camino. Porque llegado el momento. Volveremos a juntarnos con ellos. Si tú tuvieras la posibilidad. Shira. De volver a pasar 24 horas con un ser amado. Un familiar. Un amigo. Un conocido. Quien simple y sencillamente ya se haya adelantado. ¿Quién sería? ¿Y qué te gustaría hacer en esas 24 horas? Pues sería siempre lo he dicho. Fue un amigo. Que fue mi novio. Muy poco tiempo. José Luis Cavazos. Big Brother. También lo puse en el altar. Y yo creo que fue él con quien yo. Yo quisiera estar. Y quisiera hablar más. Porque me sentí muy culpable el día de su muerte. Entonces fui. Tuve que ir a la tanatóloga. La tanatóloga me enseñó que las personas. Como dices. Tú vienen con una misión. Y vienen con una fecha de caducidad. Como los productos. O sea. Por eso está muy. Muy. Mucho el dicho. Cuando te toca. Aunque te quites. Y cuando no. Aunque te pongas. Así es. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Algo así. Algo así. Creo que lo dije bien. Creo que lo dije bien. Entonces. Comprendí eso. Pero sí. Sí me gustaría platicar con él. ¿Por qué me sentí culpable? Porque te digo. Fuimos. Siempre. Siempre me gustó. Y él tenía como su novia de toda la vida. Y era un amigo. Y siempre me había gustado. Entonces cuando terminaron. Pues. Empecé a platicar más con él. Y duramos como un mes de novios. O sea. Duramos nada. Pero. Como que él estaba en el inter. Que había salido una relación muy larga. Y como que también le huyó un poco al compromiso. Entonces no fue como una relación muy estable. Y me acuerdo que un día andaba en la calle. Y le digo. Oye. Lo veo con una chava. Y le digo. Oye. ¿Dónde andas? No. Pues aquí con. Con fulano de tal. Con un amigo. Y le digo. Ah. Ok. Y yo andaba con mis amigas. Y llegó. Y nos paramos al lugar donde estaba. Y me bajo. Y le digo. No quiero saber nada de ti. Le dije. Y cuando. Y aprende a decir la verdad. No me tienes que echar mentiras. No soy. Así. Nunca tuvo nada con esta chava. Y comprendí con los años. Que era una muy amiga de él. Pero a mí no me gustaban las mentiras. Entonces me acuerdo. Me lo encuentro en la discoteca. Y él venía de la. De una fiesta de la hija del gobernador. Y pasó a la disco. Y me dice. Oye. Quiero hablar contigo. Y le digo. No. Yo no quiero hablar contigo. Y dice. Espérate. Que no sé qué. Que mira. No. 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 Quiero hablar contigo. Y yo cuando me enojaba. Como que era muy. No. 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 Y no. Y ese día fue el que falleció. Y me acuerdo que mis amigas. Ya no las encontraba. Y dije. Chin. Hubiera platicado. Le decíamos ocho. Ay. Hubiera platicado con. Le hubiera dicho ocho. Que me diera un ray. Chihuahua. Hubiera platicado. Y que me diera un ray. Y me avisan. Al día siguiente. Que muere. Entonces me sentí culpable. Porque dije. Como. Porque no permití hablar con él. Por más enojada que yo estuviera. Y ahora. Creo que después de eso. Por más enojada que esté con una persona. Intento hablar. Claro. Porque antes era muy cerrada. Y pues ese día. Digo. Falleció. Híjole. Lo lamento. Shira. Y qué pena. Porque. Siempre te queda esa sensación de. Caray. Qué. 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 Qué le podría haber dicho. A mí me pasó algo. No similar en ese sentido. Pero. Fíjate que. Un amigo mío. En la preparatoria. Me fue a buscar a la casa. En ese entonces. Obviamente. Estamos hablando de ayer. Tampoco tantos ayeres. Pero. No existían los celulares. No. A la vieja usanza. De que. Pues quieres hablar con alguien. Le hablas por teléfono. Vas. Y. Me fue a buscar. Y resulta que ese día. Yo no estaba. En casa. Yo. Mi pasión es el fútbol americano. Yo estaba en un entrenamiento. De fútbol americano. Cuando regreso. Me dice mi mamá. Oye. Te vino a buscar tu amigo. Pues. Yo le marco a su casa. No estaba. Bueno. Resulta que. Después de haberme ido a buscar. Se fue a meter a un cine. Sacó una pistola. Y se pegó un tiro. Entonces. Pues bueno. Yo te entiendo. Yo. Sentí. Una gran. Gran. Culpabilidad. Pero sobre todo duda. ¿Qué me quiere decir mi amigo? Yo podría haber. Marcado alguna diferencia. Para evitar que tomara la decisión que tomó. Es. Es algo que me va a perseguir por el resto de mi vida. Lo único que me queda es. Vivir mi vida. Plenamente y al máximo. Rindiéndole tributo a él. Mira. Ya me desahogué contigo. Gracias. Gracias. Gracias por compartir. Es lindo escuchar eso. Porque. Mi mente se regresa. A aquel momento. ¿Qué querían hablar esas personas con nosotros? Como te digo. Todo. Todo. Aunque sea muy duro. Creo que. Dios. Todo pone las cosas como tienen que ser. Y a lo mejor. Ellos. No sé a qué misión vinieron a cumplir. Pero a lo mejor. Ya habían. Ya la habían cumplido. Y. Pues bueno. Todos venimos con una fecha de caducidad. A mí me gustaría irme primero que mi hijo. Pero me puedo ir antes. O sea. Nunca se sabe. Claro. Es puro. Pero creo que he aprendido. Digo que me he vuelto muy dura con el tiempo. Aprendió a ver las cosas de diferente manera. Claro. A veces no nos queda de otra más que endurecernos un poco. Shira. Ya llegamos al intermedio. O como yo quiero decir. A la categoría. Sobre cuál eliges. El dos. El dos. Ares. Ok. A ver. Venga. Ok. Ay, Shira. Híjole. A ver. Ok. El planteamiento es el siguiente. Tú. Eres abogada. Y en el turno de oficio. Te toca defender a un asesino de niños. Las opciones son. A. Renuncias a defenderle de forma inmediata. La opción B. Finges una enfermedad para ver si nombran a otro. La opción C. Lo defenderás pues esta es tu misión y tu obligación moral. La opción D. ¿Harás una defensa tibia para cumplir, pero no para beneficiarlo? Ah. La definitivamente. ¿Renuncias a defenderlo de forma inmediata, aunque ello conlleve que te quiten la licencia como abogado? Pues creo que no te pueden quitar la licencia como abogado por no tomar un caso. O sea, no estás incumpliendo algún, algún, algo de ética en, en, como abogada. Simplemente es un caso que no quieres tomar. Y no haría ninguna de las dos últimas opciones porque yo soy como una persona muy determinante. O es blanco o es negro. Es sí o es no. Y creo que no me ando con medias tintas o con algo disfrazado como para no hacer algo que yo quiera. Simplemente no va con mis valores de persona defender a alguien que sé que es culpable, este, aunque yo me dedique. Porque el abogado puede escoger sus casos. Hay muchas áreas en, en cuestión de, de abogacía, por así decirlo, que es el área penal, el área civil. Y puedo como ampararme, buscar la manera inteligentemente de ampararme, pero decir no quiero llevar ese caso porque no va con mi ideología. Creo que nunca hay nada que no fuera con mi ideología. Sí, no, no. Eso me queda claro en esta plática que hemos tenido. Y sí, sería una situación muy, muy compleja. Y pensar que seguramente hay quienes sí se han visto en, en ese dilema, ¿no? Ahora, Shira, vamos a suponer, evidentemente todo es mera suposición, pero sabes que llegó tu momento para partir. Y te dan la opción, te encuentras sola en ese momento, y te dan la opción de hacer una única llamada, una última llamada para decir lo que te nazca. ¿A quién le llamarías? A mi mamá. Diría a mi hijo, pero pues si mi hijo está como en estos momentos, pequeño, a lo mejor no lo comprendería. Pero mi mamá le haría la llamada, le diría todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que estoy pasando, este, y obviamente todo lo que ella le tiene que transmitir un día a mi hijo. Pero yo creo que a mi mamá. Sí. Fuerte, ¿no? Es una situación muy compleja, muy fuerte, pero gracias, gracias por compartir esto con nosotros. Ahora, Shira, ¿a ti, a qué te sabe la vida? ¿Aventura? 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 Porque estamos como en un sub y baja, o sea, de repente estamos abajo, cuando menos nos damos cuenta, ¿no? Como que vamos subiendo, estamos extasiados y volvemos a bajar. O sea, siempre va a haber un cúmulo de emociones, nunca va a estar, nunca existe la, perdón, me trabo. No existe ni la perfección, ni la felicidad constante. Entonces siento mucha adrenalina el que me depara mañana. O sea, voy a estar triste, de feliz, deprimida, de qué voy a salir, de extasiada. O sea, eso me sabe la vida. La vida es como una montaña rusa, ¿no? Un roller coaster, o sea, subes, bajas, subes, bajas y bueno, yo coincido contigo. Yo pienso igual que tú. Ahora, Shira, la mayoría de la gente cree en la existencia de un ser supremo. Si tú tuvieras la posibilidad de sentarte frente a este ser supremo, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Ay, no sé, es una pregunta muy difícil, porque soy muy preguntona, creo que no podría estar sin preguntar algo. Claro. Creo que no me gustaría como tampoco saber más de la cuenta, porque si no, ya no me sabe la vida. Y, no sé, es algo muy difícil, que en estos momentos no me imagino. Creo que simplemente disfrutaría el momento. Es que te digo que con los años yo he cambiado mucho. Entonces, yo creo que disfrutaría el momento, el ver qué puedo analizar, pero creo que en estos momentos no preguntaría nada. Ok. Dejaría que me incluyera. En otro, en otra etapa de mi vida, tal vez sí, porque te digo, soy preguntona, pero ahorita no sé, creo que no. Esperar a ver el que dice, ¿no? Y en la última pregunta, entonces ya contestas tú. O analizar cada acción, cómo la deduzco y no quitarme esa parte de mi personalidad. Claro. No anularme. Claro, claro. Oye, Shira, ¿y cuál te gustaría que el día de mañana fuera tu legado? Que cuando llegue tu momento para partir, como todos eventualmente, a todos nos llegará, mejor dicho, cada que mencione en tu nombre que la gente es voz y una sonrisa al escucharlo, pero que piensa en qué. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Bueno, siempre me ha gustado hacer historia. Porque fui candidata a la alcaldía porque realmente quería hacerlo y quería todo lo que dije, como siempre he dicho, lo quería cumplir. Ya si la gente cree o no cree, pues bueno, cada persona tiene su derecho a pensar. Pero formo parte de la historia de Tamaulipas y eso es algo que para mí queda muy importante. Entonces, siempre en redes sociales, me acuerdo desde que estaba el Mirc, siempre he estado muy metida en redes sociales porque me gusta como tener el contacto con mucha gente y dejar algo positivo. Ya sea algo de limpieza, ya sea algo que yo haya hecho mal. Por ejemplo, hace días estaba criticando, observando, no sé cómo lo pudiéramos decir, a las chicas que hacen deporte, especialmente las que hacen deporte, cómo van cambiando de algo positivo, lo transmiten a algo negativo y se toman unas fotos muy, pues muy fuera de lugar. Ya no son ni sexys, son muy grotescas. En su momento yo me tomé unas fotos sexys que yo he dicho, ¿en qué estaba pensando? Bueno, la adolescencia, esas de que, ay, quiero así, que no, 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 no. Entonces, me gusta como transmitir esta parte de que yo fui joven, yo la regué, pero dentro de lo que la regué creo que no fue tanto, pero estoy avanzando por ser una mejor persona en muchos aspectos y eso influye en respetarme porque a veces no nos damos cuenta y nos envuelve en las redes sociales, nos envuelve la vanidad, nos envuelve el deporte, muchas cosas que tenemos que vivir, pero hay muchas personas que se quedan ahí. Entonces, yo en su momento probé algún tipo de drogas, no te voy a decir que no, pero no me quedé ahí. Las probé porque soy curiosa. Entonces, me tatué, no me siento orgullosa de mis tatuajes y es chistoso, o sea, me encanta, o sea, los veo, soy como muy extrema, los veo y me encantan y me gustaría tener más, pero pues como dice mi mamá tan bonita y te ves tan corrientita y como dicen los buenos valores, o sea, ni aunque pasen mil años, los valores van a ser siempre los valores y las buenas costumbres y una sociedad para poder funcionar necesita de eso, no de que todo esté permitido. No, necesita un orden y una organización y una disciplina que creo que el ser humano no lo está entendiendo y lo quiere todo ver como natural. Ay, ando con los pechos, soy muy natural. Sí, es muy natural, es una anatomía del cuerpo humano, pero ¿dónde está el respeto hacia tu persona? Es tu templo, tu cuerpo es tu templo, es lo más valioso. No, si uno cuida su casa, imagínate, cuida tanto su casa que sus muebles, que todas las mejoras, tu cuerpo es tu casa. El día que te vayas es con lo único que te vas a ir, no te vas a ir ni con tu bolsa Louis Vuitton, ni con tus viajes, ni con nada, te vas a ir con esto. Entonces, si cuidas y luchas tanto por otras cosas materiales como por qué no cuidar tu algo muy personal. Y eso lo he venido aprendiendo con los años y me gusta la persona que soy, que obviamente estoy en las correcciones necesarias, no para ser perfecta, para ser mejor persona para el mundo, para mis amigos, para mi familia, que es complicado. Claro. Claro, no, no, me está encantando esta plática, Chira. Me encanta cómo está fluyendo y sobre todo cómo te expresas. Y yo pienso igual que tú, los principios de uno, los preceptos van más allá de repente de las acciones que uno pueda tomar en el sentido de, como tú mencionas, que si me tatué, que si esto, esos marcan, esos detalles marcan experiencias de vida y lo que hiciste en su momento lo hiciste porque creíste lo conveniente, lo pensaste y lo hiciste, pero eso no afecta en nada tus principios. Y a mí me queda claro que tú eres una mujer tenaz, una mujer con unos principios y unos ideales bien firmes y bien cimentados. Gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora, para concluir, Chira, la gente que se está tomando el tiempo para ver esta plática que estamos sosteniendo tú y yo, es gente que te sigue a ti, es gente que sigue a Chira Cazar, es gente para quien tú significas algo especial, ya sea en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito pedagogo, como tú dices que eres psicóloga, o incluso en el ámbito artístico, es gente que te sigue, es gente quien ve en ti una fuente de inspiración, tú resultas aspiracional y aunque no lo creas seguramente para varios o varias de ellas, tú eres un ídolo. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente? Pues nada, que luchen siempre por ser mejores personas, que en la vida va a haber muchas adversidades, por eso a mí me gusta exponer temas, dicen que soy muy criticona, pero no voy y te lo digo a ti, lo digo en mi red social y a veces ya no digo nombres, entonces trato como de poner ejemplos para que tomen lo bueno, como siempre, por más que yo intente ser la mejor persona, en la viña del señor hay diferente, es como un catálogo, o sea, no porque yo intente ser mejor persona, quiere decir que a todo mundo le voy a gustar, o le va a gustar lo que pienso, o lo que hago, pero que si tú puedes tomar de esta, no sé, si ellos pueden tomar lo mejor para transformarlo, o sea, con eso me quedo, o sea, no me gusta que me, no me siento rara como que me vean así, como tú dices, no, quiero que me vean como un ser humano con errores, que se puede cambiar, que se pueden vivir experiencias, a veces me dicen, oye, le pegas a todo y a nada le haces, o sea, eres actriz, andabas en la actuación y lo dejaste inconcluso, estabas estudiando, no sé, cocina y ya no lo estás estudiando, y eso es lo que quiero que vea la gente, que en esta vida, la vida es muy corta, en un abrir y cerrar de ojos, ya tienes 35 años y dices, híjole, pero si hace, no sé cuánto, hace poquito tenía 20, entonces que vengan a ser felices, no a darle gusto a la gente, porque busca, las personas buscan tanto la aceptación, que la aceptación empieza por uno mismo, y tú lo has visto en las redes sociales, todo mundo, y yo atravesé esa faceta, que dije, ¿qué estoy haciendo? Todo el mundo, si no le dan like, o si la persona al lado tiene más like que tú, o si subes, o tratan de tomarse la foto perfecta, o el número de seguidores, que ahora todo el mundo está luchando por tener más seguidores, es una cuestión tan loca, porque la gente quiere aceptación, y de ahí no parte, creo yo, parte de la esencia, de que no puedes romper lo que eres, entonces, creo que, que no idolatren a nadie, que sigan a las personas, para agarrar, de aquí, por ejemplo, yo platico contigo, para tener, aunque a lo mejor, a veces, vamos a decir, no coincidamos, tener lo mejor de ti, o a lo mejor algo que no me guste de ti, que yo diga, yo quiero modificarlo, y no quiero ser así, entonces, como, como eso, que no, no me idolatren, y me vean como nada, simplemente como un ser humano, que vive su vida al máximo, que si hoy quiero, hoy si quiero aprender a hacer repostería, hoy lo aprendo, y si mañana lo quiero dejar, porque me aburrió, mañana lo dejo, y hago manualidades, y eso no me hace, ni más, ni menos persona, ahora que soy mamá, el tema de la maternidad, te puedo decir, que está peor, que fútbol, religión, y política juntos, el tema de la maternidad, o sea, los niños, un año, ya quieren que las mamás, fíjate, al año, ya quieren que caminen, que coman solos, que se duerman solos, que se bañen solos, que hablen, digo, Dios mío, al año quieren hacer el niño totalmente independiente, y hay una lucha, de que, mamás mortificadas, que me escriben, oye, tu hijo habla, porque mi hijo tiene dos años, y pobre mujer, la martirizan, las amistades, la gente de las redes, la familia, no importa si no habla, un día va a hablar ese niño, y si te salió mudo, pues ni modo que lo regreses por donde vino, ya tendrás, en su momento, la capacidad, de darte cuenta, si realmente es un problema, y acudir a un especialista, pero ahorita disfrútalo, gózalo, pero todo el tiempo, se están martirizando, uy, tu niño no gatea, uy, y te digo que es esta competencia, por querer brillar, pero no para ellas, quieren brillar para los demás, o a mí me escriben, porque hay otra, otra ex big brother, que tiene un hijo, y son de la edad, me dicen, oye, el hijo de esta chica, ya habla, y está más chico, que padre, que padre, si habla, y tiene una comunicación con su hijo, y está más chico, que lo disfrute, yo no busco ser igual, ni que mi hijo sea igual, y digo, y yo les pongo ejemplo, a ver, yo estoy flaca, ¿por qué tú no estás flaca? Yo puedo estar flaca, ¿tú por qué no puedes estar flaca? Y entonces, es una guerra, es una guerra, que es difícil combatir, y creo que conforme va avanzando la tecnología, tú lo ves, hay más frustración, y más, no sé qué decir, no sé cómo llamarlo, en los niños, una competencia, pero no es una competencia sana, sí, no, 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 es una competencia del ego, pero aparte se sienten vacíos por dentro, ¿por qué tanta, ¿por qué tanta gente le pegó la cuarentena? Y no hablo del tema económico, hablo del tema emocional, ¿por qué tantas depresiones? Porque no saben estar con ellos mismos, porque no saben lidiar con su personalidad, porque no se soportan, porque no se entienden, y creo que debemos de empezar por nosotros, por nosotros, entonces, yo veo tantos problemas de ansiedad, de depresión en las personas, porque es donde deben de hacer una introspección, para poder lidiar con ellos, y con todos los, porque todas las personas traemos complejos, todas las personas traemos frustraciones, todas las personas traemos algo de la infancia, que nos va a seguir arrastrando toda la vida, pero la cosa es ser funcional, y funcional solos, no funcional con la bola, y con la masa de gente, pues en una fiesta, en el día, todo, convivir con gente, pues no piensas en eso, pero pensar en lo doloroso, y abrazarlo, ¿sabes qué? a mí me dolió, yo pongo, no tener a mi padre, no se hizo cargo de mí, no tener como una familia normal, por así decirlo, como marca la sociedad, pero abrazo con lo bueno que me quedo, entonces, creo, creo que, que, si las personas, seguimos, a gente interesante, que nos sumen, o, no perfecta, que nos sumen, o gente, que les puedas aprender, cosas que no se deben de ser, por ahí va a empezar todo, ser más analíticos, claro, hablo demasiado, no, Shira, no, no, jamás digas que hablas demasiado, te expresas, y de una manera tan clara, tan concisa, tan bonita, que consigues tu objetivo, que es transmitir la idea, no, y te felicito por eso, y me encanta lo que dices, porque al final del día, hay que ser positivos, como tú mencionas, pero sobre todo, partiendo de la autoaceptación, si tú no estás bien contigo mismo, como tú bien puntualizas, no vas a poder estar bien, con absolutamente nadie, Shira, ha sido un verdadero placer, y un deleite, platicar contigo, espero que la dinámica, haya sido de tu agrado, lo suficiente, como para, quedar cominada, a que en breve, nos volvamos a juntar, y platiquemos más a detalle, yo creo que le podemos dedicar, toda una plática a Big Brother, toda una plática al Hexatlón, y sobre todo, toda una plática, a lo que has hecho, en materia política, y altruista, ¿te parece? Y cuando tengan algún tema, y me quieran invitar, yo encantada también, me encanta. Encantado, Shira, pues en serio, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias, por tomarte el tiempo, y por platicar con nosotros, conmigo, que finalmente yo soy, la voz de quienes te están viendo, y en serio, gracias, que rica plática. Muchas gracias, Emilio, a ti, a todo tu público también, bueno, y a mis seguidores, que van a ver este video. Así va a ser, y a todos ustedes, chicas, chicos, gracias nuevamente, por haberse tomado el tiempo, para ver, una emisión más de su programa, a las 10 en 10, ahí está, ahí está, Shira, Cazar, al descubierto, por completo, madre, hija, atleta, política, pero sobre todo, altruista, Shira, un honor, muchísimas gracias, nos vemos. En el próximo episodio, de las 10 en 10, con Milorra. Yo hablo discusiones, con gente que a lo mejor, luego, ni me entiende, pero no importa, entonces le decía, a unos amigos, aquí en la PED, le decía, ¿qué es el éxito? Para tener dinero, para ti, pues cambiar mi carro, para ti, puedes mirar, pues hacer mi línea de ropa, se están haciendo, unas amigas mías, líneas de ropa, para mí, el éxito es, trascender, o sea, dejar algo, que trascienda más allá, de lo que está ahorita, visible, palpable. Diego, Di Marco, el hombre, el ídolo, el ícono. ¡Gracias! ¡Gracias!